¡Hola, Landers! Soy Mimi. Bienvenimos a mi canal. ¡Hola, Landers! ¿Cómo pueden ver? Siempre me preguntan, ¿cómo está Ilu? ¿Cómo está Ilu? Acá está Ilu, mi hermanito. Se puso muy grande. Pero, oye, Ilu, ¿sabes lo que vamos a hacer? No. Tú me vas a estar imitando por 24 horas, que ya lo haces mucho. Él siempre copia todo lo que yo hago. Pero lo que sí va a ser difícil es que tienes que hablar español por 24 horas. Tú no hablas el español, entonces vas a poder practicar con mis Landers. Vamos a ver qué te hablas. No, mí. Tienes que imitar. Tú no vas a hablar. Tú eres feo. Tú eres feo. ¿Quieres ir al baño? Yo quiero. No, no. ¿Tú quieres ir al baño? No, yo no quiero ir al baño. ¿Ella quiere ir al baño? ¿Ella quiere ir al baño? Yo no creo que ella quiera ir al baño. No quiero ir al baño. Vamos a correr. Vamos a correr. Piscina. Piscina. Mesa. Mesa. Árbol. Árbol. Cansada. Cansada. ¿Ah? 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 ¿No? Tato. Luleta. Luleta. La próxima cosa. La próxima cosa. Maquillaje. 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 Te vas a poner todo lindito. ¿Me ves? Ay. Me voy a maquillar. Yo no hablo así. Sí. ¿Qué es esto? No sé. Es para tus cejas. Para tus cejas. Tienes como un morado ahí. Oh. Ok. Ah. Qué bonita. Ahora Mimi tiene novio. Ahora te tienes que quitar el maquillaje como yo. Usa esto. Lista, chicas. ¿Eh, chicos? Vamos. Todavía tienes maquillaje, pero ok. ¿Qué cosas no quieres hacer que estén en esta ruleta? Exigidos. Ejercicio. Álgebra. Álgebra. Ejercicio. Sí. Vamos a ver qué te toca. Ejercicio. Como tengo el tobillo lastimado por la tercera vez en dos meses, te voy a enseñar qué hacer, pero solo lo puedo hacer por un poco. Así, ¿ok? Haz eso. Así. Ajá, pero como pon tus pies así, así, mira. Muy bien. Tres series de diez. Vamos, vamos, vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ok, esa es la primera. Descansa. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Perfecto! Ahora tienes que hacer push-ups. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Eso es todo lo que puedes hacer, ¿sí? No. Tú no puedes hacer ni uno, así que ni te quejes. Primero solo tienes que hacer cinco de estas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cómo te hiciste la piel? La primera vez era con conos. Estaba corriendo como así en conos. Vamos, vamos. ¿Para qué quieres con los conos si yo me hice daño con eso? ¿Cómo lo hiciste? Primero era así. Después tenía que correr alrededor del cono. Y después acá le dice crack. No te lastimes, por favor, que ya tenemos suficiente con el de Mimi. Dale, dale, dale. Tú eres deportista, dale, que lo puedes hacer. Ay, ay. ¡Tilu, estás bien! ¡Qué pasó, Hilu! ¡Hilu! ¡Hilu! No puede ser. ¡Hilu! ¡Oh, my God! ¡Te lastimó el vida de verdad, Mimi! ¡Oh, my God! ¿Esto te duele? Este ejercicio es muy peligroso Ay, te pegué con la... ¡Ay, no! ¡Hilu, ya va! ¿Cómo es posible que te hiciste lo mismo que... Cálmate, te busco hielo ¡Hilu, de verdad! ¡Pobrecito! ¿No voy a hacer esto? No lo hagas sufrir, ponle hielo ¿Estás bien, papi? ¿Tienes el hielo en la fractura? Tenemos que ir al hospital, mamá Corta el video ¡No! ¿Qué? Tu bota ¿Mi bota? Sí Pero no puedo caminar sin mi bota ¿Tienen tobillos hechos de qué, ustedes? ¿Cómo puede ser que se deulan los tobillos tan fácilmente? Voy a tener que bajar las muletas Porque son demasiado altas para ir ¿Alguno de 10? ¿Cuánto me duele? 8 Yo necesito las botas y la muleta Yo no puedo caminar tampoco ¡Es un broma! ¡Es una broma! Estoy muy molesta contigo No puedo creer que hagas eso Con eso no se bromea, Ilu Landers, ¿ustedes sabían de este chiste? Landers, sí ¿Sabían? Sí ¿Por qué no me dijeron? A ver, Ilu, camina que me asustaste A ver Ah, no, está corriendo y todo 1, 2, 3 ¡Actuación! ¡Actuación! Te tienes que memorizar unas líneas y tienes que actuar Es difícil, muy difícil Esta escena es en inglés porque yo estudio actuación en una academia de inglés Entonces vamos a poner subtítulos Déjenme enseñarte lo que tienes que hacer ¿Estás serio ahora mismo? ¿Estás diciendo que tengo que compartir mi habitación? Tienes que sentir lo que estás diciendo Entonces tienes que pretender que eres tú lo que estás diciendo Quiero que tú pruebes ¿Estás serio ahora mismo? ¿Estás serio ahora mismo? ¿Estás diciendo que... Tienes que compartir mi habitación Tienes que compartir mi habitación Tú sabes que vivimos en un apartamento de dos habitaciones Sí, todavía decidiste que se casara Si te ríes así, no vas a lograr ser actor nunca Ok, vamos a ver qué te toca ahora ¡Starbucks! ¡Starbucks! ¿Cómo está, señor? Tiene mocos ¿Lo tienes que hacer? No, no quiero Tienes que copiar todo lo que yo hago No, no quiero Vamos ¡Starbucks! Y Lu no sabe, pero lo que yo voy a pedir es café Y él está muy nervioso porque nunca ha tomado café En secreto voy a comprarle un café descafeinado ¿Vas a tomar café? ¿No? Sí Yo no puedo Hoy sí ¡Vamos! ¿Puedo comprar dos macchiados de ice cream? ¿Puedo hacer uno de ellos? Les compré el cakepap, pero no tiene que saber por qué A mí también me gustan los cakepaps Anda para allá Anda para allá Va a ser sorpresa Ok, Lu, ¿estás listo para probar tu primer café? ¿Por qué? Soy muy chiquito Dale ¡Salud! ¿Le gusta? Pero no tomes tanto que te vas a poner loco ¡Deja! ¿Qué es eso? ¡Qué es eso! ¡Cálmate! ¿Por qué estás así? ¿Y cómo te sientes? ¿Cómo te hace el café? ¡Loco! ¡Café! ¡Agarra esto! ¿Qué? ¿Por qué? ¡Oh, my God, Ilu! ¡No! ¡Ilu! ¡Oh, my God! ¡Está como loco corriendo acá en la calle! ¡Este café no tiene cafeína! ¿Sabes lo que hace la cafeína? Te da energía Así que estás pretendiendo ser loco Entonces tienes que parar porque me estás volviendo loca ¡Vamos! ¡Uno! ¡Uno! Hablar con los amigos de Mimi y los pretendientes ¡Habla todo el día con los amigos! ¡No llames a ese! ¡No! ¡Él no te va a contestar! ¡Está jugando soccer! ¿Es tu novio? ¡No somos amigos! ¡Esto! ¡No! ¡Esto es un grupo! Le está mandando fotos a mis amigas Así es como yo tomo mi foto Invita la foto Así Vamos a ver qué tan igual son ¿Qué piensan? Está llamando a una de mis amigas ¡Hola! ¡Soy Mimi! ¡Hola Mimi! ¿Les colgaste? ¡Mimi! ¡Shopping! ¡Shopping! Bueno, estamos acá en Target Y vamos a ir a la sección de maquillaje Porque cuando vengo a Target Ese es el único lugar que yo quiero ir Pero Yo compro la ¿El maquillaje? Sí Te voy a dar un minuto y un segundo Todo lo que tocas lo puedes poner en el carrito Y yo lo compro ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Está agarrando cosas usadas! ¡No sabe nada de maquillaje! ¡Oh my God! ¡Oh! ¡Ya! ¡Ya! ¡Hilu! 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 Literalmente agarró dos de la misma cosa Está bonito Muy lindo Pero nunca lo voy a usar Porque no uso estas cosas Y esto es para tu mamá Te lo regalo a ti Mimi Yo no pagar ¿Tú me dijiste que ibas a pagar? No No me hables No me hables Por favor Bueno, no estuvo tan mal Porque no te va a arruinar Bueno, ahora es la hora de la cena Ya se oscureció Y estamos en Chick-fil-A Mi lugar favorito para comer Yo robó tu comida ¿Por qué? Tú haces esto conmigo Sí, es verdad Tú siempre le robas la comida a Ilu Ok, Mimi Entonces, ¿cómo vas a hacer? Tú vas a pedir la comida que a ti te gusta Y Ilu se la tiene que comer Sí ¿Tú qué comes generalmente acá? Dame los chicken nuggets Bueno, no me importa Esto es lo que yo como en Chick-fil-A ¿Cómo gusta salsa? Tiene hambre ¿Qué llegó ahí? ¿Qué te dice? Milkshakes Tienes que ver como Mimi lo hace Para tomarlo igual A ver No me importa Bueno, Landers Este video fue muy pastidioso Pero si quieren yo me puedo vengar Y puedo imitar a Ilu por 24 horas Así que denle mucho like Y a mi canal Feliz año nuevo Feliz año nuevo Y los veo la próxima Peace Peace